bueno continuamos en café sin rosca ya estamos con el doctor Juan Cárdenas en esta tertulia de los miércoles que vamos a instaurar desde la semana anterior ya estaba Juanito con nosotros así que bienvenidos al análisis que hará en esta tertulia semanal en todos los miércoles a esta hora para que ustedes estén atentos justamente de las palabras del doctor Juan Cárdenas luego de eso estaremos con las noticias de la comunidad nacionales e internacionales con nuestros compañeros Adrián Caiza estará también Eric Granada y Anita Astudillo doctor muy buenas muy buenos días bienvenido a esta tertulia semanal buenos días César buenos días queridos amigos y amigas de la sintonía de este café pero sin rosca estamos un tanto extrañados por todo lo que ocurre por lo que sucede por lo que se dice y por lo que al final confunde solo por mencionar un hecho a día seguido de que Alvarito el inefable Alvarito ignorando la candidatura de su hijo Daniel que prácticamente está ya lanzada él también levanta sus dos bracitos y anuncia en sus redes que va por la sexta intentona a la presidencia de la república pero oh sorpresa parece que fue un disparo al aire porque este momento ese anuncio ha desaparecido de las redes como que nuestra clase política juega con estos temas tan importantes fundamentales en que se juega el futuro del país con una liviandad y un folclorismo digno de mejor suerte debe haber un poco más de seriedad no importa su ideología si son de derecha están para eso para sostener sus puntos de vista y tratar de mantener sus privilegios porque esta es la esencia de una derecha recalcitrante neoliberal que busca en el achicamiento del Estado en el sometimiento y si es posible desaparición del Estado que no sea para proteger sus privilegios la razón de ser de su ideología todo así se explica que el Fondo Monetario Internacional sea quien diste la hoja de ruta de un país una recomendación en cabina por favor eliminar el sonido de micrófono gracias decíamos entonces que es respetable sin que compartamos la ideología de todos los sectores inclusive eso que suelen llamar centro y que es una bisagra que se mueve de acuerdo a los vientos que soplen esa es una trampa a la democracia esto de los del centro los bisagra sin embargo allá ellos en el lado de la izquierda del progresismo las posiciones de avanzada revolucionaria allí existe también un contenido ideológico que mantiene un contrapunto precisamente con aquellos esquemas arcaicos que intentan sostenerse en bases totalmente ilegítimas y deleznables por ejemplo el empeño por la privatización de los bienes y recursos que le corresponde a todo un país a toda la sociedad no es legítimo esas ansias privatizadoras para favorecer a pequeños grupos a camarillas no es legítimo no se compadece con los grandes principios que informan a la humanidad como es la equidad la solidaridad la inclusión y por eso que cada vez tienen menos razones para sostener un sistema injusto explotador de negación permanente de los derechos de las grandes mayoritas pero esa es su ideología lo que contrasta con estas proclamas de que entre comillas soy apolítico pero pretendo ser presidente de la república cuyo cargo es la esencia de todas las políticas juntas para construir un programa de gobierno que busque la satisfacción de las grandes necesidades y anhelos de la gente esa es la esencia de la política entendida de buena manera como el arte y la ciencia de construir el bien común con solidaridad con desprendimiento pero acá quieren decirnos que son apolíticos para significar que no están contaminados que no son parte de la troncha eso hace la politiquería no la política la política repito es el arte la ciencia de construir el bien común y no me vengan con el cuento de que son apolíticos porque esa actitud de apoliticidad es en sí su política de no comprometerse de no manifestarse de no identificarse pero nosotros bien que les tenemos identificados a los nobeles apolíticos outsiders los de sorpresa y los que invocan un personaje que consideran su modelo el caso del presidente Bukele de El Salvador debemos recordarles una vez más que el presidente de esa república centroamericana tiene una trayectoria él fue concejal fue alcalde dirigente político militante conocido de una tendencia política por manera que nadie puede invocar en él un cero antecedentes como intentan posicionar más les valdría la elaboración del programa de gobierno la revelación de los ejes de ese programa para conocimiento de la ciudadanía que en definitiva toma la decisión por manera que esto que quede claro un proceso electoral que nació de una maniobra para evitar el resultado de un juicio político al presidente no puede cambiar la esencia de la democracia y menos aún convertirse en un torneo galante esta es la anticipación de un proceso electoral porque en el 2021 el pueblo del Ecuador se equivocó y la constitución de Montecristi prevé procedimientos que sin crear desorden anarquía puedan resolver temas relativos a la ingobernabilidad al incumplimiento del programa de gobierno a la inseguridad que nos agobia a la falta de trabajo a la destrucción de la precaria economía al abandono de la estructura del Estado de su programa de salubridad de educación de la destrucción de su vialidad sobre esto vale también hacer una reflexión compatriotas hay gente completamente malintencionada o equivocada cuando repite y esta extraña concepción de la democracia lo amplifican los medios libres e independientes que estamos en paz que estamos muy bien sin la asamblea sin el primer poder del Estado que nos hemos ahorrado 33 millones de dólares nos dicen que nos pasa compatriotas hemos perdido nuestra capacidad de sorpresa y de rechazo a estos infundios en contra de la democracia todo se resume a dinero entonces ¿qué hacemos con los 80 millones de dólares que cuesta el nuevo proceso electoral que se avecina en ajuste pero por ahí surgió un ex social y mal cristiano que ha ejercido la legislatura por algunos periodos precisamente cobijado y auspiciado por el partido que hoy despreció a mostrar su satisfacción porque se siente la paz luego de cerrarse la asamblea tanto es así que mereció ser tomado en cuenta y de nombrar a un ministro de Estado para que según él con la paz de no existir asamblea pueda hacer su trabajo de construir o reconstruir o mantener el plan vial que está hecho un desastre y mantiene aisladas importantes regiones del país volvimos al viejo país pero en vez de mostrarnos el plan de trabajo el financiamiento y sus fuentes nos pide que nos arrodillemos y nos pongamos a rezar para que no llueva son cuestiones tan infantiles tan elementales tan simplonas que se caen por su preso por su peso y lo más grave es que identifica una vez más lo que realmente representa este gobierno que no se distingue precisamente por su creatividad por su capacidad por la vocación de servir por esto que no contrastan las cifras de miles de millones disque invertidos en solución de problemas sociales la inversión social que ya pasa de los 15 mil millones de dólares la gente se pregunta ¿dónde está la obra? sencillo para constatar por esto es que no nos queda mucho espacio para la esperanza respecto por ejemplo a foros internacionales como el que se cumplió ayer en Brasil por iniciativa y convocatoria del presidente Lula el convocó para rehacer reactivar y relanzar la integración como herramienta regional para definir nuestro destino y entender la solución de nuestros problemas desde la región desde la patria grande a ese foro fue nuestro presidente y saben en qué se movilizó en el avión socialista al que juró que no iba a subirse un solo segundo minuto pero ya ven no hay que decir nada en boca cerrada no entra nada de los moscos así que compatriotas con esta esperanza de que realmente se active el relanzamiento de la una sur como el mecanismo de integración que nos permita identificar a los hermanos y hermanas de este continente del sur para buscar nuestras propias soluciones para hermanar nuestras falencias y potenciar positivamente nuestras fortalezas que es la esencia de una integración que va por encima inclusive de consideraciones ideológicas ojalá algo vengan aprendiendo aunque ya al final del camino en lo demás en el país estamos en régimen electoral transcurre el tiempo dedicado a la a los procesos democráticos internos esos que hemos visto folclóricamente como se lanzan nomás de candidatos pero previamente han preguntado a la mujercita y como la mujercita está de acuerdo ya son candidatos eso no es democracia interna ni peor aún está pasando el hijo del vecino y le cogen del brazo vente acá vas a ser nuestro candidato porque estamos en soletas como ocurre con un viejo partido de derecha como los socialcrimal cristianos haya hecho pero democracia interna es un proceso previsto en la constitución y en el código de la democracia para procesar el escogitamiento a través de la mitancia y adherencia a los partidos y movimientos políticos de los candidatos que no es cuestión de que tenga dinero o de que posea una agencia de publicidad esos no son los únicos atributos para aspirar a la primera magistratura del lado de la revolución ciudadana este mismo momento se lleva adelante el proceso interno para definir las candidaturas del binomio presidencial que tanto la militancia adherentes amigos progresistas en el Ecuador que somos la inmensa mayoría esperamos con serenidad porque sabemos que quienes lo hacen representan nuestros anhelos y los anhelos de la inmensa mayoría de compatriotas igual para la elaboración de las listas de asambleístas provinciales y nacionales y de las circunscripciones del exterior de nuestros hermanos migrantes que libran una lucha importante respecto a la definición del del voto virtual para que no sean víctimas de burla en su voluntad de expresión electoral así que como dicen los mexicanos no coman no coman ansias ni los propios ni los extraños los propios esperar con serenidad que en cuestión de poquísimo tiempo el buro político de la revolución ciudadana en cumplimiento del proceso de democracia interna definirá el binomio que seguramente va a ser el ganador y asimismo el resto de listas por esta razón nosotros invocamos a la serenidad la paciencia y que estemos seguros que vamos por el buen camino de la recuperación de la patria esa patria que durante diez años construyó tantas obras emblemáticas extraordinarias cambiamos la matriz energética dejamos de comprar energía a las barcazas social cristianos y hemos vendido energía a países amigos porque somos auto capaces de crear esa energía limpia ecológica de nuestros ríos pero estos temas que son fundamentales quieren enturbiar aquellos que se juraron acabar con el corregismo y lo que destruyeron es la patria ecuatoriana queridos amigos y amigas gracias por escucharnos volveremos cuando nos permita hasta entonces un abrazo para Tarnal muy buenos días muchísimas gracias va a decir el doctor Juan Cárdenas y como siempre digo la tertulia del miércoles doctor estamos tenemos que instaurar a esta hora aquí en Café Sin Rosca muchísimas gracias estimados amigos vamos con nuestros compañeros en las noticias de la comunidad nacionales e internacionales ya están listos Adrián Caiza Eric Granada y Anita Estudillo conmigo será hasta el día de mañana con más aquí en Café Sin Rosca y en la noche estaremos hoy en la noche con el análisis semanal del doctor Augusto Tanda